... María Elvira va a conducir los trabajos de la sesión disidencia y activismo en la era digital. María Elvira, como señalé, es una de las caras más reconocidas en la comunidad latinoamericana y con todo derecho una de las primeras reporteras que cubrió las noticias nacionales en español en el mercado de Estados Unidos. Su carrera de 30 años cubriendo la política, un presentador en Telemundo, CNN, Latino, Univisión, entre otras. Actualmente es la presentadora de noticias de Mega Noticiero. Bienvenida de nuevo. Gracias. Karen, ella tiene un gran panel aquí, permítame presentárselo. Catherine, Mujer, Hernández y Ernesto Oliva, de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Audiovisual, editor de UNPACU de la Unión Patriótica de Cuba. Y en este papel, ellos atienden a la comunidad cubana en distintos aspectos de la red de internet en Cuba. Actualmente trabajan en un proyecto enfocado en los métodos para facilitar la libertad de información en Cuba. Tenemos también a Eris Cedeño, que trabaja en distintos aspectos de las redes de internet en Cuba. Actualmente trabaja en un proyecto enfocado en encontrar métodos para facilitar la libertad de información y vendar a los ciudadanos cubanos acceso libre de restricciones y censuras. Además, también dirige un proyecto centrado en la promoción del intercambio intelectual con la sociedad estadounidense. Fue parte del programa de liderazgo para visitantes internacionales del Departamento del Estado. Bienvenido, Eris. Tenemos a nuestra querida amiga, Rosa María Payá, coordinadora de la campaña internacional Cuba Decide. Un aplauso para... ...de la campaña internacional y aboa porque el gobierno cubano celebre elecciones libres y pluralistas, presidente de la red latinoamericana Jóvenes por la Democracia. Anteriormente fallada por parte del equipo de coordinación del Movimiento de Liberación Cristiana y trabajó para el equipo editorial por la publicación Somos Liberación. Último, pero no menos, nuestro queridísimo sexto, Danilo Maldonado Machado. No, no es el sexto. El sexto, Danilo Maldonado, conocido como sexto. El gran artista, grafitero, cubano, activista de los derechos humanos y a la voz ha sometido a prisión por el gobierno cubano. En 2014 fue detenido por su actitud rebelión en la granja. Gracias a una intensa campaña internacional en su favor, fue puesto en libertad en el 2015. Y ahora se encuentra aquí con nosotros, en este panel, con todos estos excelentes ponentes y maravillas. Gracias, Karen. Gracias a todos. Me dijeron que tenía que tratar de hablar inglés. They were telling me that maybe I needed to... Oh, boy, I said that you have some translation. You do too. Veo, veo que tienen intérpretes en traducción simultánea. Vamos a hacerlo así. ¿Cómo va la traducción? ¿La traducción está bien? ¿Está bien? ¿La traducción está bien? ¿Ok. Va bien, muy bien. Entonces... Darle tiempo a la traductora que pueda entonces traducir para las personas que no entienden español. Bueno, ante todo, muchas gracias. Cuando Malule, mi buena amiga, la nueva directora de Radio y TV Martí, la que está llevando las riendas de este proyecto, me llamó y me pidió que participara en este... en este fórum, le dije que sí, aunque a las 5 de la tarde tengo que leer el primer noticiero en vivo, así que estoy... me falta una hora para ir al aire. Dije que sí, que era mi deber estar aquí, porque todo lo que tiene que ver con Cuba y libertad de cualquier tipo, es mi deber estar presente. Y más, si estoy acompañado por gente que, a diferencia de mi persona, está en la trinchera. Recuerdo que el sexto, siempre yo denunciaba y preguntaba por qué es que está preso. I just don't get it. ¿Y por qué está preso? No lo entendía. Por hacer arte. Y, bueno, a María, Rosa María, la he traído muchas veces al programa. A Erich, no lo conocía, pero muy valiente en estar aquí de su parte. Y a los dos miembros de la UNPACU, que sin duda José Daniel Ferrer, el líder y el creador de ese movimiento, tuvo un debate muy reciente en mi programa con Edmundo García, representando el gobierno de Cuba. Demostró ser un líder. Y más allá de eso, los números lo dicen. La UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, es el único movimiento disidente que tiene 3.000 miembros o simpatizantes. Más ningún otro movimiento disidente dentro de Cuba ha podido aglutinar a tanta gente. Así que, por eso, le damos la bienvenida a José Daniel Ferrer y me dicen que tenemos un video que lo vamos a proyectar ahora. Adelante. La Internet viene a ser como la suma de las potencialidades y poderes que la literatura fantástica atribuía a la bola de cristal y a la vara mágica de magos y brujos medievales. La Internet pone al alcance de millones de personas en el planeta los conocimientos y las posibilidades que hace unas décadas atrás eran inimaginables. Para el activismo prodemocrático en Cuba, donde sigue siendo muy limitado el acceso a la red de redes, la Internet se hace imprescindible. Nuestro activismo político y social por una nueva Cuba tendría mucho menos impacto sin la Internet, sin las nuevas tecnologías. La Unpacu concede especial importancia a la Internet. Impartimos cursos, talleres sobre el uso de la Internet. Animamos a nuestros activistas, a los jóvenes y a la ciudadanía en general a bien usar esta real bola de cristal y esta poderosa vara mágica que ha transformado la vida en el planeta a una velocidad increíble. En nuestro tiempo, libertad y desarrollo no son posibles sin libre acceso a la Internet. Y bueno, la pregunta base para todos los que viven dentro de Cuba, que son la mayoría, es, dime, píntame un día en la vida de un disidente y los obstáculos que presenta el poder mandar información a través de la red. Desde la mañana hasta la tarde, hasta que lo logras subir el material que quieran hacer. Adelante. Bueno, gracias primeramente por permitirnos estar acá. Empezando, ya lo dije en un programa de radio, en Unpacu somos 4x4. O sea, no solo tengo que ver con la información, la divulgación de lo que hacemos en las redes sociales. También salimos a la calle a distribuir impresos, discos, hacer mítines, marchas, trabajos sociales. Entonces el día se vuelve un poco complejo. Con respecto a cómo subir las noticias, cómo conectarnos, existen los puntos Wi-Fi. Pero nosotros somos la organización que más hemos sufrido los asaltos y robos de nuestros medios con los que trabajamos. Por ende, si se meten en nuestras casas a cualquier hora del día con antimotines, con armas largas, para llevarnos desde una laptop hasta un saco de comida, ¿qué puede entonces pasar si vamos a los puntos Wi-Fi con estas laptops? Tenemos otras alternativas para poder activar las más de 100 cuentas que tenemos en Twitter y mantener informados al mundo de qué sucede dentro de nuestra organización. Dentro de Cuba también brindamos apoyo mediante Twitter a la oposición venezolana y seguimos medios serios informativos también. Tú que también eres miembro del UNPACU, en particular, ¿cuál es tu posición dentro de la organización? Píntame un día en la vida de un disidente. En mi vida particularmente como activista soy de todo. Lo mismo es reparto impresos, discos, hago mítines, marchas, edito un video, grabo una denuncia, subo esas denuncias ya editadas a internet, o sea, a la hora de subir un video a lo que es la internet, pues lo que primero hacemos es grabarlo. Los editamos, después que los editamos pues nos dirigimos hacia algún punto donde brinden el servicio pero por máquinas, no por vía Wi-Fi porque se tarda mucho la conexión. En días donde la represión es muy fuerte y se han tomado imágenes de la represión en sí, pues hay que salir por la casa con mucho cuidado. Pues puede que en la trayectoria de tu casa al hotel o en la trayectoria de tu casa a donde está ubicado ese punto que brinda acceso a internet, pues CDC, pues te pueden detener y quitarte la información que vas a subir. Vamos a decir, de cinco veces, ¿cuántas veces te quitan la información o el disco o el video o lo que tengas que ya tú estás preparándote para subirla en las redes? ¿Me puedes repetir? Vamos a decir que de diez veces, ¿cuántas veces ustedes pierden el material a manos de la seguridad del Estado? Puede ser, no sé el número como tal, pero... ¿El 50% de las veces? No, puede ser menos. ¿El 40 o el 30? Al principio sí se quitaba, pero ya ahora como que hemos tenido que desarrollar ciertas estrategias y habilidades para ser menos vulnerables. Claro, porque hay que recordar que la UNPACU es una de las instituciones o de las organizaciones que más material fílmico nos provee a nosotros los periodistas que estamos fuera. Ustedes son expertos en subirlo y en diseminarlo. Y en el caso de nosotros, muy particular, Santiago de Cuba, a veces nos preguntan por qué no filmamos una golpiza que se da casi enfrente de nuestra sede. Y es una sencilla razón. Hemos visto como en La Habana, porque tenemos activistas en La Habana, filman y te detienen y luego te devuelven el teléfono. Allá no pasa eso. Te quitan el teléfono, te lo rompen y perdiste la filmación. Lo de menos es que te detengan. Pero entonces, para evitar tanta pérdida de recursos... Y perdiste el teléfono. Exactamente. Y el teléfono. No, el teléfono, perdón. El teléfono. Para evitar tanta pérdida de recursos, pues a veces no... ¿Qué hacer? Te autocensuras. Exactamente, exactamente. Me autocensuro. Explícame tu experiencia en un día para ti, queriendo subir a la red información. Bueno, en promedio, mi trabajo como tal no es subir a la red información, es distribuir información libre de censura a través de diferentes soportes. Pero para mí un día, trabajando en este sentido, es estar listo para ser detenido en cualquier momento con el supuesto delito de haber alterado el orden público, algo a lo que ya estoy acostumbrado y aprendí a no tenerle miedo. Increíblemente, llega el momento en que disfrutas la adrenalina de tener éxito en tu trabajo y que eso venza el miedo. Es estar listo para que te hagan un registro en tu casa y te lo quiten todo, como me sucedió una vez. Yo soy trabajado por cuenta propia y fui despojado de todos mis bienes. Nada, vivir con eso y no sufrirlo. ¿Qué te quitaron? Todo lo que tenía de mi negocio. ¿Y todo el negocio? ¿Qué tipo de negocio explicar al público? Soy óptico, hago espejuelos. O sea, eso es maquinaria que tenía, las armaduras para hacer espejuelos, lentes para hacer espejuelos. Por el hecho que estabas diseminando información no gustosa para el gobierno. Claro, por estar diseminando la información que le permita al pueblo cubano tener un contraste con la información que brinda el gobierno. Rosa María, tu labor en poder subir información viniendo del grupo Varela, del grupo que no es de Adela Unpacu, sino es otro grupo disidente. Sí, realmente, bueno, primero muchas gracias María Pira por aceptar la información y la invitación de Martín Noticias y para mí es un gusto estar en compañía de todos los panelistas a los que admiro muchísimo y están haciendo un trabajo que no solo es muy necesario, sino que implica mucho valor y mucho riesgo de cada uno de ellos cada vez que son libres en Cuba, porque ser libre en Cuba no es algo natural, es algo que te acarrea represión y no es la manera normal en la que los cubanos todavía estamos viviendo. No obstante, según las encuestas de Univision, alrededor del 16% de los cubanos tiene acceso a Internet. Tener acceso a Internet no significa lo mismo que entendemos en el mundo libre por tener acceso a Internet. Es decir, los cubanos no pueden contratar una cuenta de Internet y tenerla en su casa. Hay algunos cubanos que tienen acceso a Internet en sus centros de trabajo, algunos cubanos que tienen acceso a Internet en sus casas porque el mercado negro los ayuda robándose las cuentas de centros de trabajo y algunos cubanos que gastan en dos horas de Internet lo que ganan en una semana de trabajo para conectarse desde los parques bajo el sol dos horas y fundamentalmente para comunicarse con su familia, aunque sabemos según esta encuesta que casi el 40% de ese, que en mi opinión es menos del 16%, de los cubanos tiene además una participación en las redes sociales. ¿Qué significa esto? ¿Qué denota esto? Bueno, para mí varias realidades muy interesantes, ¿no? Y la primera es las ganas que tienen los cubanos de estar conectados, las ganas que tienen los cubanos de saber del mundo, de comunicarse entre ellos y de comunicar. Perdón al traductor, voy más despacio. Y hay otra realidad que también me ha resultado muy interesante y es cómo, incluso con esos super censurados puntos Wi-Fi, totalmente controlados, filtrados, filtrados hasta los mensajes de texto, como puso hace poco de manifiesto 14 y medio, pues los cubanos no solo han sido capaces de convertirlo en un arma contra la represión y contra la impunidad, sino además de hacer negocios por Internet, de vender sus productos en Internet, de comunicarse y de comunicar al resto del mundo lo que los cubanos independientes están haciendo y los no independientes también. O sea, hay mucha riqueza aquí, pero... El cubano no es excepcional, el excepcionalismo cubano que dice el gobierno de Cuba no existe. Nosotros somos como todos los otros pueblos del mundo. Y como todos los otros pueblos del mundo queremos vivir en libertad y disfrutar de lo mismo que deberían tener todos los pueblos del mundo, porque no todos los pueblos del mundo lo tienen, ¿no? Google se fue hace casi cinco años de China y ellos tienen un Facebook para China y un Twitter para China y una parcela del mundo que les diseñó el régimen chino para ellos, como pareciera que es el objetivo también del régimen cubano con esta prueba y error controlada que están haciendo con los puntos Wi-Fi. Para que el sexto hable, que estoy loca por escucharlo, hay dos funciones de Internet que fue reconocida por Naciones Unidas como un derecho humano, derecho humano que el gobierno cubano está violando todos los días, ese y todos los demás, pero ese estando en este foro. Y esas dos funciones, pues para mí, desde la oposición, desde la sociedad civil e incluso desde la ciudadanía, porque todos los cubanos sufren represión, son las siguientes. La conexión puede ser usada como espada y como escudo. Ahora que tú dices la conexión, mira, aquí tenemos conectados a José Daniel Ferrer. Entonces, vamos a ver si tú nos puedes escuchar, te voy a poner el micrófono cerca para que tú hables y te dirijas al público. ¿Me escuchas, José Daniel? Te escucho perfectamente. Un fuertísimo abrazo para ti y todos los presentes. Están aplaudiendo. Ahora puedes hablar. Sí. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, mirando, mirando la magia que hace la Internet, gracias precisamente a las conexiones que tenemos en Cuba. Estoy viendo amigos, rostros amigos, que hace solo unos días dejé de ver personalmente allá en Miami. Así que un fuerte y fraterno abrazo para ti, para los presentes, para todos los amigos ahí conmigo. Acá se encuentran tres activistas que son muy asiduos a la zona Wi-Fi. Iriádez Hernández, Lisandra, Robert y Julio Cuestra. Ellos realizan una importante labor en la Unión Patriótica Mexicana. Y constantemente están subiendo información y descargando información. Tuvimos que movernos casi cuatro kilómetros para llegar a esta zona Wi-Fi. Sin duda, eventos como el que ustedes están desarrollando, esperamos que ayuden muchísimo a que en un futuro no muy lejano tengamos Internet en nuestros hogares, tengamos Internet por toda Cuba, por Internet en nuestros teléfonos móviles, donde quiera que estemos. Pero para eso ustedes y nosotros tenemos que seguir luchando fuerte porque sabemos que el régimen cubano sigue odiando la Internet. Permite estos pequeños espacios, pero no le hacen ninguna gracia. La ven como algo muy peligroso, algo de donde el ciudadano puede nutrirse, preguntar información y un hombre con información, como bien dicen los martí, es un hombre con poder y el régimen no quiere a nadie con poder. Por eso la importancia del evento. Un fuertísimo abrazo. Gracias a ti, se escuchó, se escuchó muy bien, se escuchó muy bien. Además, la imagen es muy buena. Vamos a no decir a través de qué medio. Ah, de IMO. La vamos a darle por, bueno, IMO. Dice la jefa que digamos que es IMO, es a través de IMO. Y además la pantalla se ve muy bien, Dani. ¿Alguna pregunta para los panelistas antes de despedirte? Te doy la palabra a ti para que tú preguntes. Bueno, no, lo que siempre tenemos en mente, lo que siempre tenemos en mente cuando vemos a cubanos y otros amigos, ya conocedores de la red de redes, personas con mucho conocimiento técnico y personas con habilidades y recursos, y por eso mi pregunta sería, ¿podremos burlar toda censura, toda prohibición, todo obstáculo del régimen a la Internet en Cuba en poco tiempo? ¿Podremos, aunque el régimen no quiera, hacer que la Internet esté al alcance de muchos más cubanos que los que hoy pueden comentarse y a un precio accesible al bolsillo del cubano de afirmenes? Muy bien, vamos a ver quién puede contestar eso. De la persona, los técnicos, vamos a ver. Gracias, Dani. No sé si quiere, si se puede quedar conectado él con nosotros. Un abrazo, espero verte pronto por aquí por Miami nuevamente. El sexto. Le damos ahora a ti la palabra, me parece que es, pues... Gracias, gracias a María Elvira, gracias a todos los presentes por su tiempo. Con respecto a estos movimientos del Internet y a la potencia que me ha dado a mí, bueno, descubrí que eso me servía a mí como un escudo, transmitir en vivo. Y descubrí también que con esta herramienta estaba poniendo al mundo quién era yo en la calle, cómo era yo como persona, y en cualquier momento. O sea, una forma normal, y estaba protestando normal, y estaba diciendo cómo era yo en cualquier momento. Cosas que ellos no se atreven a hacer, porque no se atreven ni siquiera a responder una pregunta como la que le hizo el periodista cuando fue Obama. Se tatamudió porque no están acostumbrados a responder ninguna pregunta ni a que nadie le pregunte nada. Ni a exhibir su vida como yo la estoy exhibiendo. Y entonces yo dije, bueno, para esta lucha tengo que ser lo más transparente y que la gente vea cómo soy, y qué es lo que soy, y qué es lo que quiero. Otra cosa, estas redes Wi-Fi también han tenido su arma de doble filo, porque el gobierno la abrió para que algunas personas cogieran el Internet, y entonces ha ido subiendo el número de personas que necesitan Internet para comunicarse con su familia, y cuando incrementa el número, que baja la potencia, ya hay una irritación por esas personas. Pero una irritación de personas cualquiera que no tienen que ser opositoras, y una irritación que de momento ya están en la calle. Porque son 50, 60 gente, 120 gente, 150 gente que están tratando de conectarse, pero ya están en la calle. No es que tienen que salir, sino que están en la calle. Y entonces, ahí aumenta la potencia del Wi-Fi, y ahí pasa que tú estás viendo mejor a Fran Daniel, a José Daniel, perdón. Y esto, las personas piensan que es una bondad del gobierno, que el gobierno, mira, el gobierno no ha querido darnos Internet, el gobierno no quiere hacer elecciones, ¿cómo ustedes creen? ¿Qué van a querer? ¿Qué más gente lo vea? Esto es una lucha, que la gente tiene que entender que es espacio de que el mismo pueblo se ha ido ganando. Eso no es... Gracias. Respondiendo un poco lo que preguntaba José Daniel, yo creo que la Internet y la libre expresión, el libre acceso a la información va a llegar en Cuba en la medida del apoyo que recibamos de instituciones, personas, gobiernos que ejercen presión sobre el gobierno y sobre todo de lo que nosotros como oposición seamos capaces de aguantar al régimen y de la capacidad que tengamos de enfrentarlo y de que la población se sume a nuestra lucha y así el miedo lo va a ir perdiendo, la lucha se va a ir consolidando y el régimen se va a ir acabando y con ello, por supuesto, irán llegando todo tipo de libertades. Y ese miedo, esa falta de miedo y esa entrega a unirse al mundo de la disidencia, ¿cuánto más tú la ves mes tras mes o ustedes en la UMPACU? ¿Quién me lo contesta? ¿El deseo de unirse a un grupo que le puede costar a la persona el trabajo, un allanamiento, ¿cuánto más se ve ese deseo? El deseo va creciendo en Cuba. Vamos despojando a la persona de esa información que siempre recibió desde niño, que fue viva Fidel, viva Raúl, la revolución es invencible. Nosotros en UMPACU lo que hacemos es dar información al pueblo, seguir dándole y llevarle un mensaje positivo de la que supuesta revolución sí se puede vencer, de que el cubano si se une, sí puede vencer la tiranía que lo oprime. Y se va viendo avance en la sociedad, ya la juventud no habla a favor de Fidel Castro, todo lo contrario, siempre por estas personas que están gobernando actualmente que no tenemos dinero para ir a la discoteca, que pasamos trabajo para tener un par de zapatos o ropa, ¿me entiendes? Entonces, sí se va avanzando, se va viendo un cambio de mentalidad, todavía no es la que necesitamos o no es la que ellos todavía necesitan para perder el miedo total, pero sí se va avanzando en esa cuestión de que es el cambio de mentalidad. Y a pesar de que estamos experimentando un aumento de la represión que es proporcional con el aumento del accionar por parte de la oposición y también el aumento de las manifestaciones de descontento popular, pues las personas, aunque no se suman así, porque existe ese régimen que reprime, como decía él, van perdiendo el miedo al menos de apoyarte y en la medida que seamos capaces de mostrarle a esa persona que la valentía en las calles de resolverle sus necesidades más básicas mediante proyectos sociales y de informarlo, de divulgar más información, pues también se irán sumando más personas a nuestra lucha. Y no militan directamente en la organización, pero sí le das un impreso y lo aceptan y muchas veces ha pasado que le he dado el impreso y el disco y han dicho oye, nosotros estamos con ustedes, viva Lumpaco y se ve un cambio. Ahora, tú que conoces los medios represivos del gobierno de Cuba, ¿cuán fácil va a ser para estas organizaciones seguir ganando terreno? No considero que sea fácil, solo necesita perseverancia, valor, voluntad y las ganas reales de cambiar a Cuba. ¿Cuán sofisticados son los métodos, los métodos, sexto, ¿cuán sofisticados tú sientes que han sido los métodos a los que ustedes se enfrentan? Los métodos, discúlpame Maripila que te interrumpí antes de que terminara la idea. Los métodos Yo hago eso todo el tiempo así que no te preocupes. Los métodos han llegado hasta desaparecer la herramienta de transmitir en vivo de Facebook. Muchas personas creen, creanlo o no, eso pasa. O sea, y cuando apareció que pude la otra opción de crearme otra cuenta, por arte de magia también apareció el botón de transmitir en vivo. O sea, yo no sé y dinero se tienen evidentemente para hacer lo que sea. A veces subestimamos al poder y no nos damos cuenta que el poder es el poder por algo. O sea, el poder es el poder ahí por algo. Y lo otro, Maripila, esto me ha dado una cantidad de cariño, una cantidad de gente linda que he conocido en distintas partes del mundo y he hecho que sí retrocedan porque han querido quizás quitarme la acera, porque han querido quitarme el teléfono y no han podido porque saben que están haciendo algo malo y no quieren darle la cara al mundo. Cuando transmito en vivo pueden ver los videos, los que deseen, están en mi canal. Cuando un inspector intentó quitarme de la acera y quitarme el teléfono, le dije, espérate un momento para que tú lo digas adelante el mundo que yo no puedo estar aquí en la acera. Y así como otras personas que me persiguen y yo les sigo con el teléfono. ¿Y qué te responden en ese momento? No, ellos no dan la cara, ellos se viran y siguen caminando. Ha sido así. Yo te digo, la libertad y las cosas que tú necesitas no te la van a dar ni regalar. Y lo digo porque hay muchas personas que dicen no, a ti te dejan venir, a mí no me dejan venir, yo vengo porque me da la gana, porque me la ganan hoy yo. Porque el gobierno de Estados Unidos me denegó la visa y se formó una que al otro día me llamaron, ese documento se compartió más de 450 veces en internet en un día. Al otro día me dieron respuesta. El gobierno de Cuba quizás quisiera que yo no fuera a ninguna parte, pero que lo intente. El gobierno de Cuba quisiera meterme preso ahora mismo, pero no, no es real. O sea, gracias a eso, por la fuerza que ha hecho el periodismo, por la cantidad de amistad que tengo, por la cantidad de respaldo y cariño que tengo, ellos no pueden hacerlo eso. No vamos a pensar más que ese gobierno tiene poder. Si nosotros queremos y decidimos tener el poder, pues se lo vamos a quitar. Poco a poco porque tenemos que quitárselo. Creo que se nos acabó el tiempo. Yo en particular me tengo que retirar porque tengo que ir a trabajar, aunque esto es un trabajo mucho más gratificante en este momento. No sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta al panel. Se lo paso a Karen. Les agradezco mucho, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes. Si tienen alguna pregunta, sí, adelante. Buenas tardes, Carlos Anaya, periodista. Y mi pregunta es si tienen emociones encontradas estando en Miami y cómo se siente estar en la, suavizar la libertad pero al mismo tiempo no tenerla. te voy a hablar de algo más particular, ver a Miami y ver el desarrollo de las oportunidades me hace pensar en lo que podría ser mi patria y por eso me dan ganas de que llegue el viernes ya a primera hora y regresar y hacer allá y trabajar con más fuerza para lograr una nación justa y próspera. ¿Quieren agregar algo? Ahorita creo que José Daniel Ferrer habló acerca de qué creíamos sobre las posibilidades de éxito utilizando la tecnología para lograr el triunfo y creo que sí. Mi trabajo como tal es el desarrollo de redes de Intranet y tuvimos éxito en un proyecto que duró dos años patrocinado por una organización no gubernamental internacional y logramos romper la censura logramos distribuir información libre de censura y libre porque las personas piensan que libre de censura es solo información política y no es la libertad del individuo elegir qué quiere saber es lo importante y creo que con la tecnología vamos a poder romper la mano invisible que no quiere que el pueblo cubano la tenga. quería hacerle una pregunta a Rosa María para allá uno de los proyectos más importantes en la historia de la oposición ha sido el proyecto Avela y eso empezó en el 2002 nos puede recordar cuántos cubanos firmaron y dieron su identidad y qué fue el impacto muchas gracias y es fundamental también decir que se logró el proyecto Avela y que alrededor de 60.000 cubanos pusieron su nombre su dirección y su número de identidad en un momento en el que en Cuba había cero acceso a internet había cero acceso a la telefonía celular para los cubanos no podías mandar un SMS y decir la seguridad del Estado me está quitando la firma ni tan siquiera podías decir que te estaban quitando la firma porque en ese momento te estaban dando golpe y te estaban llevando a prisión no se trata de establecer comparaciones sino más bien de asombrarse ante el hecho de que cuando los cubanos identifican una propuesta viable una propuesta con la cual ellos no solamente pueden identificarse sino que pueden seguir tienen algo que hacer y esto es un paso además de la denuncia un paso además de exponer la represión del gobierno cubano que es darle a la ciudadanía una herramienta precisamente para cambiar la raíz del problema que está en un grupo de generales que han querido quedarse con el poder por 57 años y poder que como el sexto decía hay que quitarles que no van a dar de manera voluntaria y en ese sentido la invitación también y para y es una de las funciones de este evento es cómo vamos a usar lo poco que ya existe cómo vamos a usar desde los mensajes de texto hasta internet hasta la conexión que tenemos en los puntos wifi vamos a usarla también para proponerle a los cubanos por eso estamos también hablando de una campaña como Cuba decide que no se hace desde una organización sino que se hace en una plataforma horizontal cualquiera puede participar incluso si no forma parte de la oposición incluso si no forma parte de la sociedad civil es para toda la ciudadanía como el proyecto Varela porque simplemente está haciendo la siguiente pregunta es o no es hora para los cubanos de decidir su futuro es o no es hora para los cubanos escoger el sistema en el que quieren vivir que ustedes creen es hora o no es hora es hora es hora por tanto esta es hora también de usar los medios que tenemos para difundir la propuesta y para que todos los cubanos dentro y fuera y los no cubanos también sepan que hay una herramienta que pueden apoyar y a eso nos referíamos cuando hablábamos de espada y escudo escudo porque es una herramienta contra la impunidad porque cuando estos muchachos ponen un video de Youtube y el mundo los ve el mundo se pregunta al día siguiente por qué no está el video de Youtube de un pago live porque los represores salen corriendo para taparse la cara ¿por qué? porque saben que no va a ser eterno porque no quieren sus rostros en represión ID y es una espada porque es un medio más no es el único pero es un medio más que además ha resultado en otros lugares que podemos utilizar para llevar la propuesta a todos los cubanos y para cambiar lo que tenemos que cambiar que es ese sistema y ese régimen Karen gracias Rosa una pregunta corta para cualquiera de los panelistas mi nombre es Alice McLaughlin soy la productora ejecutiva de Frames and Fortune viajo al mundo buscando artistas pero mi pregunta realmente es ¿qué ven en el caso Venezuela? yo soy mitad venezolana mitad irlandesa estamos pasando por una crisis posiblemente peor de la que ustedes pasaron pero no viví en su país y escapé del mío es decir no tengo una opinión de primera mano sino mis colegas quienes reportan ¿puedo hablar yo? ¿puedo responder a la pregunta? claro que sí con el permiso ese asunto de Venezuela en lo personal me toca bastante cerca porque soy amigo de la familia de Leopoldo López lo que veo en Venezuela es que lograron reunir un millón de personas ahí yo lo decía en la radio lograron reunir un millón de personas y con un cuarto de esa cantidad lograron derrotar la dictadura en Serbia a Milosevi y lo que veo es una traición por parte de los líderes de la oposición estoy hablando de Gutiérrez Alú estoy hablando de Capriles con su propio pueblo un pueblo que no había terminado de entrar a Caracas indígenas gente con silla de ruedas para llegar a la convocatoria que lanzaron para llegar a Caracas y no habían terminado de entrar a Caracas y esos líderes estaban diciendo que la marcha había sido un éxito que ya nos podían ya se podían retirar cuando todavía sabemos que Maduro está ahí qué éxito de qué éxito estamos hablando o sea yo creo que es muy triste una falta de consideración y de respeto por parte de los líderes de la oposición a su propio pueblo porque eso están diciendo que van a dar un referendo que es un respeto que es una democracia cuando esta persona no está teniendo ningún respeto por la vida de ningún estudiante ningún respeto por la ninguna constitución y ningún respeto por las personas que se están sentando en el Congreso con él que además son más o sea de qué respeto y de qué democracia estamos hablando con un malandro que es un delincuente y que está matando sin respeto y que está pasándole por arriba los derechos humanos a cualquiera me parece que los líderes tienen que revisarse y me parece que hay un solo líder para mi opinión que en Venezuela que se llama Lopuerto López y se llama Lilian Tintori para mí gracias una última pregunta yo quería hacerle una pregunta al sexto que al compartirla con ustedes se le hice ayer en una entrevista de radio y es que el mes anterior a que el sexto hiciera su famoso performance de los cerdos en La Habana estaba perdida la Caneport no aparecía por ningún lado y eso sonó tanto que de momento había cerdos en todas las tarimas entonces la pregunta concreta que yo le quiero hacer es si él tiene pensado hacer algún performance con alguna vaca voy a tener que ir al barrio tuyo a comprarla en La Habana ya no hay no es cansado tú sabes que es cómico cuando estaba trabajando la campaña de Conecta Cuba en los puntos donde más hice grafiti fue en los puntos donde pusieron el Wi-Fi eso se llenó por todo Cuba y ellos no sabían porque la campaña tenía una estrategia yo primero ponía el simbolito y después a la semana ponía lo que decía Conecta Cuba y resulta ser que ellos se lo cogieron entonces empezó a publicar los puntos Wi-Fi y los empezó a marcar con los puntos de la campaña Conecta Cuba y los amigos míos y yo los reíos diciendo cómo esa gente son tan inyectos y no sabe que lo que le estamos pidiendo es que Cuba se conecte al mundo sin embargo están aprovechándose de eso para reventirle gracias bueno un mensaje final un aplauso para el sexto por supuesto si lo quieren aplaudir pero claro que sí Rosa un mensaje final de parte tuya yo quizás quizás una línea para complementar lo que lo que el sexto decía sobre Venezuela y es darnos cuenta de la siguiente realidad lo que pasa en Cuba ya no pasa solamente en Cuba los regímenes totalitarios son intrínsecamente tóxicos la realidad venezolana está totalmente influenciada por el gobierno cubano como lo está la realidad nicaragüense como lo está la realidad ecuatoriana y como estamos nosotros entonces también influenciados por los recursos que en algún momento tuvo el régimen chavista con esto y la invitación a todos es darnos cuenta de que estamos en una misma lucha darnos cuenta de que las herramientas son muy importantes pero no son suficientes las propuestas tenemos que seguirlas y llevarlas hasta el final y unirnos en la acción unirnos en el trabajo concreto unirnos en preguntarle a los cubanos el sistema en el que quieren vivir unirnos en darle el poder a la ciudadanía y ese darle el poder a la ciudadanía pasa en Cuba y es lo que queremos con Cuba decide pero es lo que quieren los venezolanos con el referendo y es lo que quieren los nicaragüenses intentando potenciar a la oposición y es lo que quieren los ecuatorianos en cada una de sus marchas por la libertad de expresión el problema cubano no es solo cubano así como el problema de cada uno de los lugares donde la democracia está en franco deterioro en la región no es solamente venezolana ni solamente nicaragüense las propuestas están sobre la mesa va a depender de nosotros de nosotros y no del poder y no del grupo de generales ellos ya sabemos lo que quieren ahora lo que está por ver es como nosotros vamos a hacer una realidad lo que nosotros queremos y queremos libertad y queremos democracia y queremos ser felices en la manera en la que lo decidamos muchas gracias bueno muchas gracias por tanto valor y por todo lo que hacen realmente y bueno gracias a ustedes no se vayan porque vienen más charlas ya volvemos gracias